Hace apenas unos días, todos fuimos testigos de una terrible lesión que sufrió el jugador de Cruz Azul Gabriel Fernández, la cual si bien no fue aparatosa, voy a que dejó terribles consecuencias, dejando fuera al futbolista de toda actividad deportiva por lo menos durante los próximos 6 meses. Calentar un polifolito, sí, solo, en la rodilla derecha. Esperemos que no sea de consecuencias, porque sí, se duele mucho y... E insisto, aunque la lesión es una de las peores que puede sufrir cualquier futbolista en activo, la realidad es que la acción no fue tan aparatosa como muchas otras que han quedado en el recuerdo de la afición mexicana, por lo gráficas y desagradables que pudieran llegar a ser. Yo soy vos el salseo, y hoy en Caliente PuntemX, traigo para ustedes las lesiones más aparatosas de la Liga MX. Edgar Andrade. En el ya lejano torneo clausura 2007, el campeón del mundo sub-17, Edgar Andrade, sufrió una escalofriante lesión durante un partido entre Cruz Azul y Tekos. Terrible de la jornada. Lo que pasa con Edgar Andrade, fractura de peroné. Y ruptura de ligamentos en el tobillo. Andrade, quien en ese momento tenía 19 años, sufrió una ruptura de tibia y peroné ligamentos que no se entregó por resultado. Una desgarradora imagen de cómo el tobillo literalmente se le rompeó al grado de que su pie quedó ubicado a 180 grados de su posición natural. Edgar en ese momento apenas estaba empezando a ganarse el lugar en el primer equipo de Cruz Azul. Estaba mostrando cositas interesantes y sin duda, esta penosa lesión le llegó en el punto clave para su carrera. En Canadá, no, esa es una pena para cualquiera. Y más sobre todo un joven que venía, ¿no? Encontrando un lugar. Aquí estamos viendo la imagen que realmente es grotesca, cómo le acomoda. Afortunadamente, y pese a lo complicado que fue en ese momento, Edgar logró salir adelante de esta lesión que lo dejó cerca de año y medio fuera de las canchas. Pero eso sí, tuvo que someterse a un par de cirugías y de paso, vivir con un clavo en el tobillo. Aunque pese a eso, todavía pudo alargar muchos años más su carrera futbolística. Tuve la suerte que a la hora y media ya me estaban operando. O sea, odio... ¿Qué es lo que hacen? ¿Se ponen clavo? Sí, clavo y una... como una parte de metal, no sé cómo sea. Ah, ahí está ni una... Ajá, todavía la tengo ahí. ¿Atra vez la traes? Efraín Juárez. Otra recordada lesión que fue muy aparatosa, aunque a diferencia del puesto anterior, no mermó tanto tiempo al jugador para regresar a la actividad, fue Efraín Juárez, quien en el 2012, mientras jugaba para el América, sufrió una luxación en el codo. El codo, ahí está. Mira, uy. Es serio lo de Efraín en el codo. Una situación muy parecida a lo que le pasó a Jesús Sánchez, ¿no? Las águilas se encontraban disputando un duelo ante Correcaminos correspondiente a la Copa MX, cuando Efraín sufrió una caída tras una barrida que le quitaron el balón. Lamentablemente, el entonces lateral del América no metió bien los brazos a la hora de caer, y por consecuencia, literalmente el hueso del codo se les afó de su lugar, y por ende su brazo quedó colgando de una forma espeluznante. Aunque como te comenté al principio, esta lesión no dejó graves consecuencias, y a las cuatro semanas Efraín ya estaba de regreso en la actividad física. Alejandro Arribas, y al propósito de Luxaciones, otro que nos entregó una escandalosa imagen de su brazo tras una mala caída, fue el español que en ese momento jugaba en Pumas. En un duelo con Felipe Mora de Cruz Azul, se barrió para tratar de arrebatarle el balón, cayendo muy mal, echando todo el peso de su cuerpo sobre su mano izquierda. La imagen es muy similar a la del puesto anterior, y si bien Arribas aparece en este video, no solo por su lesión aparatosa, sino porque apenas unos meses después en ese mismo 2018, pero ahora en el torneo apertura, volvió a sufrir de la misma lesión, exactamente en el mismo brazo, nuevamente por caer muy mal. Giovanni Dos Santos, una de las lesiones más recordadas por la afición mexicana, fue la que el pollo briseño le provocó a Dos Santos durante un Clásico Nacional en la apertura 2019. Hasta el momento de todo lo que hemos visto en el video, podemos hablar de accidentes por gajes del oficio, pero en este caso, se acentúa más la acción debido a que Briseño lesionó a Gio con sus tachones de acero, provocándole que literalmente se le rompiera la piel de la rodilla al jugador de las águilas, y dejando expuesta su carne viva con una imagen espeluznante. A título personal, al menos para mí, más que mala leche, podemos acusar a Briseño de torpe, porque claramente fue con una fuerza desmedida al tratar de reventar el balón, y desde luego que nunca se imaginó que iba a lastimar de tal forma a Dos Santos, que afortunadamente, pese a lo hardcore de la imagen, solo necesitó de un mes para volver a la actividad futbolística. Oscar Ustari, pero regresando a lesiones aparatosas con consecuencias lamentables, debemos hablar de Oscar, quien en la apertura 2017 sufrió una acción un tanto atípica para un portero debido a su posición, y es que el entonces guardameta del Atlas sufrió una rotura del tendón rotuliano de la pierna izquierda al despejar un balón. A diferencia de otros ejemplos de este mismo top, esta lesión sí fue de largo tiempo, pues dejó fuera de toda actividad futbolística al arquero argentino durante un año, llegando al punto que él mismo admitió haber considerado en más de una ocasión al retiro. Afortunadamente logró salir adelante, y dos años después regresó a México con el Pachuca, club con el que en el 2022 fue campeón de liga. Gustavo Ferraris, en el de apertura 2022 todos fuimos testigos de una de las lesiones más aparatosas que se han visto en el fútbol mexicano. El brasileño del Club Puebla sufrió una fractura del peroné y luxación de la tibia con ruptura del ligamento del tobillo izquierdo. Ferraris sufrió esta lesión debido a que se barrió por el balón, pero su pie izquierdo se atoró en el césped, provocando una especie de palanca poco natural que derivó en una terrible lesión que lo dejó fuera durante 5 meses de las canchas. Y dime lo que opinas, ¿qué otra lesión aparatosa recuerdas de la Liga MX? Déjala aquí abajito, y no olvides darle like y compartir este video, además de suscribirte a este canal, caliente Puente MX para que no te pierdas, más acción, más diversión.